Y la falta de recursos humanos, insumos y equipos básicos fueron los principales aspectos reclamados por los jefes de departamentos del Hospital Nacional de Itagua al Ministro de Salud. Recordemos que desde febrero de este año fallecieron 7 bebés por causa de infecciones intrahospitalarias. El último fin de semana fallecieron dos bebés en la terapia neonatal del hospital, por lo que suman 7 las muertes de recién nacidos a causa de un brote de infección intrahospitalaria desde marzo pasado. Otros dos bebés se encuentran aislados e infectados con la bacteria. Uno está grave y el otro estable. Esta semana no se detectaron nuevos casos de bebés infectados. Todavía está en proceso de estudio, es muy pronto. Eso se estudia caso por caso. Son 7 chicos que por un germen, una bacteria, están, pero son pacientes que tienen todo con morbilidad, o sea, tienen patologías asociadas. No se puede hablar absolutamente de ninguna mala práctica y negligencia. Eso es imposible. ¿Teniendo en cuenta que las tubuladoras, por ejemplo, no se limpian los fines de semana de acuerdo a las manifestaciones de los médicos? Podría ser, pero no es determinante. El jefe de terapia pediátrica, Jorge Alfonso, durante la reunión, dijo que las máquinas tubuladoras e instrumentos ya no se limpian ni esterilizan los fines de semana por falta de personal. Mientras que el jefe de traumatología señaló que están sobrepasados en su capacidad de atención y además de la falta de personal, le preocupa que trabajan en un ambiente insalubre que aumenta las probabilidades de brotes infecciosos peligrosos para los pacientes. En el área de anestesiología tampoco cuentan con insumos e instrumentos básicos para los procedimientos, por lo que cinco máquinas están fuera de funcionamiento y tres médicos anestesiólogos renunciaron.